Oh, 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 oh Who's this? Daddy Yankee Morico, cubano Morico, cubano Morico, cubano Que lo que quieres va a crecer Mami, yo sé que tú no me vas a evitar Lo que me gusta es que el pinté vez has llevado Todo lo que tienes, ella sale a vacilar Mi gata no pareja en el porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en mi país de marquesina, se acicala hasta para la esquina. Luce también que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, en el carro, motoraje y limusina, llena su tanque de adrenalina, cuando me escucha el reggaeton en la cocina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina. Ella le gusta la gasolina, yo tengo la gasolina, dale pa' abajo, va ahora pa' arriba, tú no pegaste arroz, no me digas. Ella mentirosa, tú sabes más que nadie que tú eres loca, ahora baila y quítate la ropa, de Puerto Rico a Cuba, a Cuba, hasta la Yuma, todas las mujeres, don't stop, get it, get it, sucia. Yo tengo esa gasolina que te gusta, olvídate de tu marido y disfruta. Deja la entrega, trae la amiga tuyo y ella, tremenda pa' ella, deja los juegos pa' los niños de la escuela, si lo tienes a capela, enséñame, no tengas pena, mira. I'm gonna tell you one more time, yo te doy la gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. A ti no te venden mejores, no te mejores, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore. Cuando bailas al ritmo de los tambores, esto va pa' la gata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que nos pagan como ustedes. Who's this? Rock, beat, no, green, sanguón, fojado, bayamón, don't say, look at Alina, mami, mira, ven, mami, ven, mami, toma gasolina. You see, I'm Oro, hey, you Oro, I think I like my stomach, you can both call them Goro, bacala, los que en pollo, that's what I eat. And I'm Mami, I'm with Daddy Yankee, so bad I keep. She love the way I do it, and flowin' on that car, do it, con mi papi chulo, tell mi Nori, dame uno. Ven, mami, vámalos, dale, dale culo, ven chula, no, basura. This is history we be makin' with Daddy Yankee and Nori, name another rapper messin' with reggaeton before me. Cállete, suavemente, tranquilo, bendito, toma tu gasolina. Te lo pillo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, que se me pare, que lo que viene es pa' que le den. Mami, ya yo sé que tú no te me va a quitar, lo que me gusta es que tú te la llevas, todo lo que tienes ella sale a vacilar, mi gata no pa' de jantear porque... Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina, dame menos gasolina, dame menos gasolina. Ella me gusta la gasolina, micha, вас está que va a quitar e me makes gasolina. Ella me gusta la gasolina, salvea youi. Ella me gusta la gasolina y a tu el raro de paz fuerte contra ¿no? Gracias.